Ah, la perdió, la perdió, la perdió Oh, mirá, mirá la velocidad Ah, lo que es Darwin, amigo Muy buena noche, gente Se juega un partidazo ahora México frente a Uruguay Uruguay que viene muy bien Aparte tiene un crack como Darwin Que la verdad que juega de maravilla Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido México-Uruguay Para mí Para mí lo gana México 2-1 Bueno, arranca el partido, gente Vamos a ver qué es lo que pasa, eh Mirá vos el cambio que puso Uh, gol de Uruguay ¿Qué le pegó del piso? ¿Le pegó? Qué bien que lo habían hecho, boludo Qué pase filtrado, eh Qué pase filtrado que puso El cambio de frente El cambio de frente es sensacional Y la velocidad que tienen es impresionante Darwin Núñez La agarró justo cayendo C, boludo Bueno, 1 a 0 7, 7, 8 minutos Que bien que toca Qué bien que toca Qué bien que toca Qué golazo, qué golazo Qué golazo de Uruguay, boludo Qué golazo de Uruguay Qué bien que toca la pelota, mí Qué bien que juega el fútbol Uruguay, eh Yo la verdad Lo había visto frente a la Argentina Y ahora Con México Está jugando un partidazo A días de la Copa América La verdad Impresionante el equipo de Bielsa Qué bien que la hicieron Aparte, solo Solo recibió Sí, sí, lo que es la defensa de México Por igual Eso no No quita de que Toca muy bien Uruguay Qué bien que juega el fútbol Uruguayo, boludo No tiene una... Por cierto, no te despegues Sobretenemos el ataque Uuuuh Ahí está Ahí está Ah, fuera de juego Sí, sí, está Apenita Apenita o cachitita Así, cachitita Ah, la perdió La perdió La perdió Oh, mirá Mirá la velocidad Ah, lo que es Darwin, amigo Chau, boludo Lo que juega este Darwin Es impresionante Qué velocidad Por favor Qué crack de jugador, amigo Qué crack de jugador Impresionante Che, Brito Darwin Para Libertadores Con la calidad de los jugadores Que tiene No se preocupa De tener las posiciones Es un... Es un cueste Chau, boludo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Toca y va a buscar Pero con una velocidad A un tranco Es impresionante La verdad 3 a 0 Partido liquidado Partido liquidado Pensé que México Iba a hacer algo más Hoy la defensa de México Perdón, pero diga Es hechizo Es un carnaval Auténtico Olvidate Igual No solamente la defensa Sino todo el juego El medio campo No hay chance Ya está Que lo des vuelta No hay chance Igual yo te digo México No estás jugando No estás jugando bien Desde hace rato Ya Así que Para mí Esta Copa América Mirá Vos Ah, güey Dejaste Echar a bola Pero es una máquina Uruguay No, es increíble Es increíble Lo que juega Uruguay Amigo Yo te digo Sinceramente Es candidato Candidato A ganar la Copa América Es uno de los candidatos Por lo menos Finalista Para mí Finalista es Para mí Finalista es Y ojo Que si Argentina Sigue con Con el mismo ritmo Puede ser Que haya una final Argentina Argentina-Uruguay Lo de Darwin Darwin Núñez La verdad Es un jugador De otro planeta Sinceramente Una calidad Abismal Lo de este Lo de este muchacho Hat-trick Se lleva la pelota En este partido México Totalmente No sé Qué le pasa A México Fijate Cómo lo Buchean Mirá Mirá Pero Olvidate Que es una Es una vergüenza Amigo Yo no sé Yo no sé Si esto no termina Me acuerdo Cuando el Chile 7 México 0 Mirá Bielsa Es chocho Sentado ahí Bueno A ver en este tiro libre A ver si llega El descuento Bueno Lo que sacó El arquero Lo que sacó El arquero Uruguayo Tremendos Tremendos abrazos Está bien Que fue al medio Pero Viste Era un Balinazo Con el número 6 Rodrigo Tomaron re bien En el partido Agucharon un poquitito Silbaron un poco Pero Ahora A pesar de todo No mames Dice Dice el 13 de México No mames Lo increíble asunto Es que están teniendo 4-0 Y ahí va otra más Viste Lo que hacen es ir a abrazar A los jugadores Claro Es lo que yo digo Es impresionante Muy bien Muy bien A pesar de todo A pesar de la gol Está bueno Que sea así el tema Es un juego Es fútbol Obviamente Muy bien Bueno Lo terminó Lo terminó Me parece Sí, sí, sí Lo terminó Lo terminó Sí, lo terminó Bueno, gente Ganó Uruguay Sí, aplastante La verdad que sí Fue aplastante Un 4-0 Letal Y yo creo que ya Después bajó al acelerador Obviamente Partido totalmente Liquidado Totalmente liquidado El partido En el primer tiempo Ya En el primer tiempo 3-0 Después vino Ya en el segundo tiempo Apenas comienza Otra vez Darwin Amigo El jugador que tienen Ustedes Es No sé Es muy raro Es muy raro Ver un jugador Así Para ser finalista Para ser finalista Por lo menos Finalista No sé Si se ganará La Copa Pero Pero para mí En la próxima Felicitaciones Para el equipo Uruguayo Yo lo dije siempre La selección De Uruguay La verdad Está allá arriba Está en el top De lo más alto Nada que ver Obviamente A veces llevamos Con el debate Con el tema De los clubes De Uruguay Pero la selección No tiene nada Absolutamente nada Que la selección Está por allá arriba Y la verdad Es de mucho merecimiento Nos vemos En la próxima gente Chao